Arco Rocha, Donizete, no puede Bernar, interviene Ortiz, escapa Castillo, se manda a Tijuana por el gol, tuvo bastante cerca, viene Castillo, transporta demasiado, tiene que apoyarse con Gandolfi, juega de primera Gandolfi para dársela a Pellerano, a Arce muy bien para Pellerano, busca el hueco en la mitad, el número 23 Ruiz, nutre en el costado izquierdo para Riascos, es el partido del colombiano, si la termina bien será el partido de él, allí está Riascos, arranca como Messi, la termina como yo, vino el taco de Moreno para Riascos, le queda atrás, Riascos, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tijuana, el colombiano raro, el bravo Riascos, para darle la ventaja al equipo del querido turco Antonio Ricardo, Tijuana 1, Mineiro 0, lo hizo Riascos, el esfuerzo desde el piso de Gilberto Silva no fue suficiente, el taco, que fue un recurso, además de lujoso, preciso y necesario, fue de Alfredo Moreno, y quien penetró el área por la izquierda, fue Riascos, esta vez mucho más decidió a terminar la jugada, el rebote, el enganche de la pelota lo favoreció, después sacó el remate seco, viene de meter un gol ante el Palmeiras en Brasil, anota su segundo ante otro equipo brasileño, el que mejor juega, lo gana, es Tijuana. Bien, bien por Sancita, Riascos, tuvo tres goles hechos Tijuana y lo dilapidó, centro de Arce, la cambian para Fidel, no te puedo creer, ¿para qué te traje Fidel? ¿Pero para qué te traje con esa cresta de gallo? El gallo Claudio parece, se ha salvado el Mineiro, no lo puede creer Antonio, se desespera el turco. Esta también valía, ¿no? Como la de Arce, tan clara. Arce justamente levanta el centro, el anticipo en el primer palo para dejar solo, ganando la marca en el salto al lateral Marcos Rocha y errándole increíblemente a escasa distancia de la línea de meta al arco que protege Víctor, otra clarísima situación para el Tijuana. La culpa de ese plumero en la cabeza, va escapando, el chango, tapó el arquero. ¡Gol! ¡Gol de Tijuana, sí, plumerito querido! Esta vez tuvo que empujarla el plumero Fidel Martínez para poner a los solos de Tijuana 2, dando la estocada en México frente a Mineiro. Cero para el equipo de Brasil. Estaba habilitado Moreno cuando partió la habilitación de Pellerano, habrá que revisarlo. Estaba habilitado Fidel Martínez cuando Moreno sacó el disparo al arco, que con mucho esfuerzo Víctor manoteó y dejó así cortito. Creemos que sí, que en esta distancia no habría polémica. Le costó dominarla, pero después resolvió con impronta. Estaba habilitado Martínez, está atrás de la línea de la pelota cuando dispara Moreno. No la puede parar, parece que se le va a meter entre las piernas. No llega al cierre Marcos Rocha. Hacía 20 segundos, se lo perdía de cabeza abajo del arco. Ahora la empujó al arco vacío valiéndose el rebote. Otra vez Moreno involucrado en la maniobra ofensiva. Un Tijuana absolutamente superior. Anota el segundo, cuarto gol de Martínez en la Copa Bristol Libertadores. Octavo gol de Tijuana como local. Sigue sin recibir en esta cancha, en lo que va de la Copa. La Cenicienta, o una de las sorpresas en esta instancia, en su primera participación, le está ganando al mejor de la Copa. Números y también en rendimiento. Prepara un cambio el turco, se llama Dueñas. Alguno para forzar ahí la zona de contención. En el centro de Ronaldinho, lindo centro de Ronaldinho. Termina sacando la pelota a la izquierda a Tardelli. Tapó el arquero, gol. Gol. Gol de Mineiro, Tardelli. Tardelli llegó Saucedo, que no pudo controlarla. La sacó desde adentro. No había que empujarla más, ya había traspuesto la raya. Gol de Tardelli, un gol que vale doble para Mineiro, que va a jugar la revancha el próximo jueves. En Belhorizonte, gol de Tardelli. Mineiro, uno. Tijuana, dos. Llegó el tan temido gol. Una jugada insólita, porque Ronaldinho tiene un centro que parece que no va a molestar a nadie. Arce quiere despejar en su afán por dar una mano defensiva, y no hace otra cosa que servirle la pelota a Tardelli. Que suele ocurrir en cada acción de pelota parada. Un desvío y algunos pierden la marca. En este caso, Pellerano pierde a Diego Tardelli. Estaba en su zona. Tardelli le empuja. Se tira Saucedo, no la puede sacar. Sexto gol de Tardelli. Ahora también es goleador de la Copa Bristol Libertadores. El partido 2 a 1 a pedir de Mineiro. Este gol de visitante. Turil. Hay tiempo. Hay tiempo para todo. La agarra Ronaldinho. Tardelli. Alexandro. Buena marca de Gandolfi. Tremendo Gandolfi. Un figurón. Pero una figura, no que figura. Un figurón. De lo grande. Escapa Riascos. Aguanta el colombiano. Pasó Riascos. Pura velocidad. Sáquela al medio. Le quedó atrás la pelota para el jugador Nuno. Tardelli. Alexandro. Piso Ronaldinho. Piso otra vez. Pisa si querés. Vino para Tardelli. Agarren a este que te mata. Va Tardelli. Este se va con todo. Pelota al medio para Luan. Gol. ¡Dumineiro! Luan con una jugada espectacular de Tardelli. Había que parar al pelado ese Tardelli que era tremendo. Empató Mineiro. No lo podés creer yo tampoco. Dos a dos. Lo hizo Luan. Se lo regaló Tardelli. Se lo dio. Anda y empuja ala. Y se trastabilló Gandolfi en el momento del cierre. Excelente lo de Tardelli. No hay infracción del Luan. Y define bárbaro. Excelente. Define en el segundo gol en la copa para él. Casi no había tenido importancia en el juego. Desde su ingreso en el segundo tiempo por Bernard lesionado. Se emociona hasta las lágrimas. Un resultado que no se ajusta al desarrollo del juego. Pero marca otro gol de visitante para Mineiro que le da una mejor perspectiva para la revancha en siete días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!